Hola amigos de YouTube, en esta ocasión vamos a hacer la completación de cuadrados, pero entendemos mejor con un ejemplo, bien, entonces supongamos que tenemos x al cuadrado más 8x más 1 igual a 0, bien, entonces vamos a expandirlo un poco, x al cuadrado más 8x espacio, espacio, más 1 igual a 0, entonces la técnica consiste en tomar este número, dividirlo entre 2 y elevarlo al cuadrado, ¿si? Por ejemplo, digamos que tenemos x más 1 al cuadrado, entonces la factorización de esto es x al cuadrado más 2x más 1, si nosotros queremos llegar a este número lo que tenemos que hacer es tomar este 2, dividirlo entre 2 y elevarlo al cuadrado, ¿si? Un poco más claro, imaginemos que es x más 2, x más 5 al cuadrado, la factorización de esto es x al cuadrado más 10x más 25, ¿cierto? que si nosotros queremos llegar a este 25, que es 20, este 2 veces a 20, este es a al cuadrado, ¿si? Si queremos hallar este 10, lo que necesitamos hacer es poner el 10, dividirlo entre 2 y elevarlo al cuadrado al cuadrado, o sea 25, 25, 25, 25, eso es lo que necesitamos, entonces eso es lo que vamos a hacer, entonces ahora colocamos más el 8, lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado, pero para efectos de mantener la ecuación balanceada, entonces lo que sumamos acá también tenemos que restarlo, menos 8 medios al cuadrado, ¿bien? Entonces vamos a revisarlo, entonces esto nos queda x al cuadrado más 8x más 4 al cuadrado menos 4 al cuadrado 1 más 1 más 1 igual a 0. Esto de acá nos va a dar un primero al cuadrado perfecto, nos va a dar x más 4 elevado al cuadrado, ¿cierto? Y esto de acá nos va a dar menos 16 más 1 igual a 0. Entonces nosotros vamos a sacar esta operación en que nos queda una diferencia de cuadrados, x más 4 al cuadrado menos 15 igual a 0. Podemos trabajar esto con una diferencia de cuadrados, entonces nos queda x más 4, ¿sí? Menos la raíz cuadrada de 15, x más 4 más raíz cuadrada de 15. Esto es igual a 0. Esto nos da dos respuestas. Una de ellas es que x más 4 menos raíz de 15 es igual a 0. Y la otra, que x más 4 más raíz de 15 es igual a 0. Entonces esto nos da que x es igual a menos raíz de 15 menos 4 y x es igual a menos raíz de 15 más raíz de 15 menos 4 y menos raíz de 15 menos 4. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!